Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy muchachos vamos a trabajar una temática muy interesante que ha sugerido Erika Reyes, a quien le envío un saludo muy especial, gracias Erika por tu sugerencia. Erika pides trabajar la parte de was, where y did, cuando trabajar cada uno de ellos y yo sé que es una temática que podría ser confusa para cuando estamos apenas comenzando a aprender este idioma, así que los muchachos que estén avanzados por favor paciencia porque esto es una temática que necesitamos cubrir para apoyar un poco a aquellas personas que están comenzando, bien, vamos a comenzar nuestra clase, espero que la disfruten y bueno que hablemos de muchas cosas, es más, quédense para que repasemos un poco los que ya saben, bien, que hay que entender entonces primeramente, vamos a entender que la parte de where y was es el pasado del verbo to be, recuerde que el verbo to be no es más que dos opciones, el verbo ser o el verbo estar, recuerde muchachos, dos opciones ser o estar, hago énfasis porque las dos podrían trabajarse y eso depende del contexto, bien, cuando utilizar where y cuando was, básicamente según los pronombres que tengamos tendríamos que diferenciarlos, utilizar uno el otro, hay un vídeo que les voy a recomendar porque están bien, estamos aquí trabajando la parte de pasado, pero en el presente simple con el tu y también podría confundirse y este es un vídeo recomendado para que se apoyen, ojalá después de esta clase, bien, bien muchachos, entonces where lo trabajamos con todos los que van en plural, el plural, como you, we y they, algunos dirán, Pacho, pero porque you en plural si you es usted o tú, muy bien, pero recuerden que no solo es usted o tú, sino usted, tú y ustedes, al ser ustedes, esta tercera opción, por eso lo incluyen en el grupo de where, nosotros, nosotras, they, ellos o ellas, bien, ahí está la parte plural, ahora, todos los que son solitarios, solitos, vamos a trabajarlo con I, he, she, it, que son los pronombres que están solos, yo es uno, singular, él singular, ella singular y eso singular, un objeto, cosa, situación y también va a haber recomendado el uso de it, que podría ser confuso, no se molesten si les voy a ir recomendando esto, solamente para que se apoyen, ahí está la clase del it, cuando los vamos a trabajar, entonces en singular con la parte de what, este asterisco que está acá, muchachos, es porque es el pronombre I, podrían encontrarlo también con I where, en qué situaciones, en la parte de los condicionales, como en este vídeo que está acá, o también con el uso de wish, en esos dos vídeos que están acá, podrían combinarse, bien, así que tolerancia con eso, vamos tomando nota de esto, por favor, ahora, podríamos hacer oraciones, afirmativas, negativas, interrogativas, obviamente responder y todo lo demás, el pasado simple, mire que esto está dividido y no está dividido por gratis, ¿por qué está dividido? porque esto no se la lleva bien con esta parte del to be, son básicamente como enemigos, el did y el to be no se la van a llevar, así que no vamos a colocar nunca oraciones juntas, con esta parte del did y la parte de what's over, bien, ahora, en el presente simple trabajábamos dos auxiliares que eran cuáles, eran el do y el das, teníamos esos dos auxiliares, entonces había que mirar cuándo trabajar cada uno, pero aquí ya es más fácil, ¿por qué? porque el did es el auxiliar que vamos a utilizar para todos, recuerden que como es un auxiliar, te va a ayudar, te va a auxiliar a hacer oraciones, ¿qué? negativas e interrogativas en ese pasado simple, recuerde que no va con el to be, ponga eso con rojo y bien grande, no se puede mezclar, entonces negativas e interrogativas, ¿bien? para oraciones afirmativas, ¿qué se hace entonces? para las afirmativas ya no se trabaja el did, a menos que estemos trabajando un modo enfático, eso lo veremos después, va como recomendado también, sino que en las afirmativas trabajamos con los verbos regulares o verbos irregulares, ya tienen una buena listica, ahí se las comparto entonces para que la descarguen, esa lista de 360 verbos y además la de phrasal verb que también se las voy a dejar, bien muchachos, estamos listos para trabajar, espero entonces que hagan estos nueve ejercicios conmigo y vayan a verificar los resultados pues ahorita cuando los estemos realizando, look at this, number one, yo no estaba en mi casa, yo no estaba, ¿qué tenemos que hacer entonces acá? antes de empezar analicemos qué tipo de oración es, yo no estaba, es una oración negativa, entonces ¿con qué puedo hacer oraciones negativas? la puedo hacer con la parte de tuvi, pero también la puedo hacer con la parte de pasado simple, no hay problema, ambas podrían trabajarse, pero aquí la palabra clave es esta, yo no estaba en mi casa, estamos trabajando estaba, ¿y por qué hago énfasis ahí? porque aquí ya estamos trabajando el tuvi, recuerde que el tuvi es el verbo ser o estar, y mire que estoy diciendo estaba, pacho pero es que no tiene que decir estar, no, suena raro, yo no estar en mi casa, nosotros no hablamos así, aquí ya está conjugada, listo, entonces yo no estaba en mi casa, requiere que trabajemos la parte del tuvi en pasado, ahora, ¿cuál es el dilema aquí entonces? ya sabemos entonces que yo es un singular y es este, así que debo trabajarlo, como debo trabajar acá, ¿con cuál tuvi en pasado va? con vos, aquí lo vamos a colocar, hay algunas personas, si quiero aclarar que hacen la traducción o tratan de hacer esto muy literal, como así, yo, aquí está yo, no y colocan ese not acá, estaban, pacho dijo que vos, pongamos vos, aquí está, I not was, en mi casa y colocan en my house, listo, está perfecto, vamos con la número dos, momento, momento, tienen que analizar, esto es muy muy común, lo veo en mis estudiantes cada rato, ¿qué es lo que hay que hacer acá? que la estructura no se va tan literal, algunas veces funciona, pero a otras hay que prestar atención, acá lo que tenemos que hacer es un cambio, este not pasa acá y el was acá, entonces así deberíamos estructurar nuestra oración, I was not in my house, remember guys that this is one option, but the other option would be wasn't, esta sería la forma corta, muy común también y podrían trabajarla sin problema, pero de esta forma, algunos dirán, pacho, pero es que dice, yo estaba no en mi casa, para nosotros no tiene esa lógica, pero para ellos sí, esa es su estructura, ay, es que ellos hablan al revés, ellos mismos dirían de nuestro español, ¿y por qué en español es al revés? simplemente es la estructura así, debemos aceptarla y básicamente practicar para memorizarla, ¿listo? ahí está entonces la número uno, vamos a poner un check mark muchachos. Number two guys, nosotros estudiamos ayer, analicemos, ¿qué tipo de oración es? afirmativa, negativa, interrogativa, estamos hablando de una oración ¿qué? una oración afirmativa, nosotros estudiamos ayer, estamos afirmando eso, entonces como afirmativas tendríamos esta posibilidad, pero también tendríamos la posibilidad de acá, con el pasado simple, ¿listo? ahora, ¿qué más vamos a analizar? vamos a mirar si el verbo tuvié está presente en esta oración, decimos por acá, nosotros éramos o estábamos estudiando ayer, no estamos diciendo eso, entonces como no estamos diciendo nada con ser o estar en esta oración, lo voy a descartar y debo de tomar la parte de pasado simple, ¿listo? ¿qué vamos a hacer entonces? nosotros, ¿cómo es nosotros? ya sabemos que nosotros es, we, acá lo vamos a colocar, bien, recuerde que es una oración afirmativa, necesitamos el auxiliar de, ¿sí? lo necesitamos, no lo necesitamos, ¿por qué? porque no estamos haciendo oraciones negativas ni preguntas, porque estamos haciendo una oración afirmativa, y para eso entonces necesitamos verbos regulares o verbos irregulares, en este caso necesitamos, ¿qué verbo? ¿qué verbo? el verbo estudiar, vamos a colocarlo acá, ¿listo? ¿qué pasa aquí? si yo lo dejo así, la oración está bien, nosotros estudiamos, ¿sí? mire que hasta acá podríamos ir igual, nosotros estudiamos, podría ser en presente, pero ¿qué nos indica que esta oración está en pasado? este adverbio que tenemos acá, que es ayer, entonces yo lo voy a colocar ayer, ¿qué es? ¿cuál? yesterday, entonces analicemos algo acá, mire muchachos, nosotros estudiamos, este estudiar está en presente, ¿sí? entonces mire como se suena, como suena raro acá, nosotros estudiamos en presente, pero está este ayer, entonces no concuerda, debo colocar este estudiar en pasado, ¿cómo es estudiar en pasado? para los que estudiaron los verbos regulares, esto es un verbo regular que termina en i-e-d, we started yesterday, nosotros estudiamos ayer, mire que nos estamos trabajando el to be, estamos haciendo una oración afirmativa que requiere verbos regulares o verbos irregulares, ¿cómo la ven? espero que vamos muy bien en este punto número 2, acá es el número 3, chicos, estabas en el supermercado, mire que es una pregunta, entonces ya tendríamos posibilidad de pregunta por acá y pregunta por acá, listo, ya tengo analizado que es una pregunta, ahora ¿qué más vamos a analizar? si la pregunta tiene el to be, estamos utilizando tu be en esta pregunta, ¿ustedes qué dicen? claro que sí, porque estamos diciendo ¿qué? estamos diciendo estabas, estabas en el supermercado, quiere decir entonces que el to be debe ser trabajado y como el to be debe ser trabajado, olvido todo lo de allá porque son enemigos, no se van a mezclar, ¿bien? ustedes tengan presente, cuando digo estabas en el supermercado, estoy refiriéndome ¿a quién? a ti, entonces me estoy refiriendo a este pronombre you, recuerde que en las preguntas en pasado las vamos a abrir, sea con wh question, esa básicamente sería la estructura, wh question, luego viene ¿qué? luego viene was or where, luego viene el sujeto, ¿sí? en este caso, o y el complemento que sería el final de la oración, esas son las opciones, no siempre está el wh question, en este caso no lo tiene, y ahorita lo haremos con wh question, estabas en el supermercado, entonces llegamos a la estructura, ¿qué empezamos? empezamos con wh question, sí, pero no está, entonces como no está, voy a empezar con where, entonces voy siguiendo la estructura que está allá, entonces where, luego que viene la estructura, luego viene el sujeto, el sujeto en este caso es you, y mire que en español como que el sujeto está implícito, acá en inglés siempre debemos marcarlo, entonces where you, y en el supermercado podríamos utilizar esta propia preposición que es at, the supermarket, or you can also say in, if you're referring that you are inside the supermarket, ¿sí? te está refiriendo a que estás dentro, in that supermarket, así que haría entonces nuestra oración número 3, and remember that this is a question, aquí también les voy a dejar recomendado de cuando utilizar at in, para referirse a esas preposiciones del lugar y también la vamos a adicionar on, in, on, at, ahí está el video recomendado, where you at, where you in the supermarket, ok, so check mark if you got this correct guys, look at this number 4, compraste la carne, compraste, analicemos, es una pregunta, ya sabemos que con ambas se pueden preguntar, pero esta está teniendo un verbo tu vida acá, estamos diciendo cero estar como lo hacíamos arriba, si estamos diciendo estabas comprando la carne, no, aquí es compraste la carne, entonces cuando tenemos esto ya nos damos cuenta que es un pasado simple, la estructura del pasado simple, para que la anoten también es, double each question, para hacer preguntas, empezaríamos en caso de que tengamos un double each question, la utilizamos, luego el double each question que viene, luego viene did, ok, luego viene el sujeto, luego el verbo y el complemento, ahí estaría la estructura, entonces voy a seguirla, compraste la carne, recuerde que no estoy trabajando double each question, entonces continuamos con ese did, que es para todos los pronombres, en este caso el sujeto que vamos a trabajar es cual, el sujeto que viene de la estructura es you, porque estoy hablando que tú compraste la carne, si, do you, luego que viene, luego viene el verbo, según nuestra estructura y el verbo de comprar es, we say buy, ok, do you buy y la carne, how do you say this, that meat, ok, así quedaría esta pregunta, do you buy the meat, compraste la carne, mire que fácil es el número 4, look at this number 5, Andrés no estaba con nosotros, ya esto nos tiene que dar una indicación muchachos, estamos haciendo una oración negativa, no hay ningún problema, pero estamos trabajando estaba, ser o estar, el verbo to be, quiere decir que eso por allá ya está descartado y voy a trabajar con esto, estoy hablando de Andrés, podría escribir el mismo nombre Andrés o reemplazarlo por este pronombre sujeto que tenemos acá, que es you, podríamos hacer, vamos a hacer un reemplazo no hay problema, entonces él no estaba con nosotros, ya sabemos que no lo vamos a hacer al revés como lo estamos haciendo acá, que es nada de not was, no, ya saben que esto no se puede, ¿cómo sería entonces? vamos a colocarlo de inmediato en la forma corta que sería como wasn't, ok, así, o ya saben que se podría was not, he wasn't, él no estaba, ahí ya estamos diciendo eso, él no estaba, y luego viene el complemento que es con nosotros, we say here with, eso significa con, y nosotros, nosotros cual, te voy a dar dos opciones, tenemos as o tenemos we, ¿sí? ¿cuál sería? ¿qué dirían ustedes? muchachos, la respuesta correcta de las dos es, es as, aquí es la opción, macho, pero ¿por qué? we know es nosotros, muy bien, eso es una excelente pregunta, yo les voy a recomendar esta clase, diferencia de pronombres sujeto y pronombres objeto, porque se trabajan diferente, esto es un pronombre objeto y esto es un pronombre sujeto, en esa clase van a poder comprenderla, ¿listo? recuerden que los pronombres objetos son los que reciben la acción, hey guys, check mark here and here please, look at this number 6, Erika no entendía este tema, espero que ya sí Erika, ¿cómo estamos haciendo esta oración? podríamos decir Erika, podríamos trabajar she, no hay problema, no entendía este tema, estamos trabajando el to be, ¿cierto que sí? no estamos trabajando el to be, porque no estamos diciendo Erika no estaba entendiendo este tema, ya sería diferente, además entendiendo no se trabaja, porque es un stated verb que también va como yo recomendado, ¿listo? Erika no entendía este tema, entonces ya estamos trabajando la parte de pasado simple, no entendía oración negativa y como es negativa, ¿qué necesito? el auxiliar did, entonces ella, ¿cuál es el auxiliar que vamos a trabajar? did, recuerde que podríamos hacerlo como did not or the other option would be didn't, ¿ok? so Erika or she did not or she didn't, entendía, tenemos el verbo entender de la lista de verbos que le regalé, entonces ¿cómo sería? understand, aquí colocaríamos esto, she did not understand, y este tema, ¿cómo decimos esto? we say here this topic, ok, very easy this sentence guys, number 6 is ready, let's continue with number seven, ¿estaban ellos visitando su padre? muchachos, estaban, estaban, estamos trabajando sperbo to be, zero star, ya esto se está poniendo más fácil, pacho, así es, recuerde que es una pregunta, como es una pregunta, necesito seguir la estructura de la pregunta como la que les ofrecía anteriormente, recuerde que comenzaba con WH questions y está, está aquí un WH questions, vamos preguntando dónde, cuándo, cómo, qué, no la estamos preguntando, quiere decir entonces que seguimos, decidimos si es WAS o WHERE, en este caso estamos hablando de estaban ellos, ellos, ¿con qué vamos a preguntar? con WHERE, listo, entonces vamos a comenzar la pregunta, WHERE, ¿estaban quiénes? luego que viene según la estructura, vamos a trabajar el DEY, el sujeto, WHERE THEY, visitando su padre, we say here, visiting, ok, visiting su padre, el su de ellos, que es, their father, ok, that's correct, WHERE they visited their father, estaban ellos visitando su padre, el su de quienes, el su de ellos muchachos, recuerde que hay varias formas de decir su y también va a otro video recomendado, no se molesten cuando le recomiende clases, es para que usted pueda aprender un poco más, recuerden que este es que, pasado progresivo, and guys, check mark if you got this correct, look at this number eight guys, manejaste solo, vamos a analizar esa pregunta por favor, ya saben que es pregunta, podríamos tener dos opciones, pero estamos trabajando el tu y o no lo estamos trabajando, ustedes que dicen, no se está trabajando, quiere decir entonces que tengo que trabajar la estructura con el DEED y esta es la estructura que trabajamos ahorita, listo, WH question, no tengo porque no estoy preguntando donde, cuando, como, listo, entonces continúo con que, con el auxiliar DID que tenemos allá, DID, luego que viene ese DID, ya viene el sujeto, en este caso es digo manejaste, estoy hablando de ti, entonces vamos a colocarlo acá, DU, luego de la estructura que tenemos, el verbo, el verbo manejar es el verbo cual, drive, manejar, conducir, eso es un verbo irregular que también van a encontrar en el listado, DO you drive, y como digo solo, only, alone, which one, cual escogerían, just, ahí les dejo también este recomendado muchachos, aquí como sería, alone, listo, aquí quedaría eso, DO you drive alone, manejaste o conduciste solo, so I check mark for number nine, so number eight, sorry, now guys, look at this number nine, donde estabas anoche, que buena pregunta, pero esta pregunta ya no la voy a hacer yo, si, quienes la van a hacer ustedes, porque yo ya hice todo esto y ya les toca a ustedes muchachos, así que por favor en los comentarios, espero que me dejen la pregunta como la realizaría, que la hayan entendido muy bien, bueno, es con muchísimo gusto, espero que les haya gustado bastante esta clase, no olviden practicar un poco con estos ejercicios que les voy a dejar acá, para que pruebe su compresión y bueno, compartir esta lección si les gustó, ok, so my friends, bye bye and see you next class.